Perfecto, les voy a contar primero que nada que por favor suscríbanse al canal Kike 21. Estamos con todas las pilas, nos están resultando las cosas, así que mientras más suscriptores mejor nos va y podemos seguir por más tiempo con esto que lo encuentro muy entretenido que es el Morandé TV y sobre todo si tenemos invitados como el de hoy. Mi querido amigo Leopoldo Méndez, alias DJ Méndez. Leopoldo Méndez, mira, no me gusta el Leopoldo. Leopoldo Jorge. También Leopoldo Jorge Méndez Alcayaga. Alcayaga, ¿sabes qué? Yo me acuerdo perfecto Leopoldo Jorge Méndez Alcayaga, no sé por qué, de sapo nomás. Y de feo el nombre, o sea, el Leopoldo nunca me ha gustado, soy papá, pero nunca me ha gustado. Mira, voy a hacer una cosa así cortita, yo me acuerdo la primera vez que te vi y llegaste al programa Morandé con compañía. Así es. Como para una fiesta de año nuevo. Así es. 21 por ahí años atrás, 20, 21 años atrás. Más o menos. Y que hablaban de DJ Méndez, DJ Méndez, la verdad, tenía ahí un disco que era bien pegote, que era, no, no, Estocolmo, tararita, tararita, tararita. Y entraba el mono cantando, el mono Meláme, ¿te acuerdas? El Meláme. Meláme cantaba Estocolmo, todo Estocolmo. Y llega DJ Méndez. Él mismo, de hecho yo estaba en Suecia y escuché esta versión de Estocolmo que hacía el mono. Yo lo, me pareció súper divertido. De hecho, él me llamó un día, me llamó, me ubicó el número y me llamó y me dijo que espero que no, usted, enojado y no me vayas a demandar. Y yo me puse a reír porque me dijeron, ¿por qué? Así lo encontré entretenido. Porque estaba como de moda eso, de plástico. Ese, el mono. Claro, algo así cantaba. No me acuerdo bien la letra, pero algo así. Pero yo lo encontraba muy divertido. Le dije, no, dale. Yo feliz que utilicen, sean inspirados en las canciones de Estocolmo. Así que, no, dale. Oye, ¿te acuerdas que era una fiesta de año nuevo? Teníamos orquesta, estabas ahí tú. Entonces, iba a cantar dos canciones, Leomé. Tenían como una galería así, tenían. Lleno público. Lleno público. Y era lleno, lleno, lleno. Lleno, lleno público. Entonces iba a cantar dos temas. Dos temas. Cantó dos, tres, nos quedamos toda la noche. Nos quedamos toda la noche con Kiki y con los pantalones abajo. Claro. Es que andás y tú eras de los primeros que usabas y que se te veía el calzoncillo. Claro, andás con el calzoncillo y andás con los pantalones anchos y bien abajo, qué sé yo. Y tú trataste de hacerle vida. Así te salió bien, en todo caso. Mira, nosotros siempre guardábamos los mejores recuerdos tuyos. Porque sin querer nos hicimos amigos. Sí, así es. Desde ese momento y gracias a Dios pudimos vernos más años después de eso. Varias veces que he sido invitado por ustedes. Y siempre ha funcionado bien. Yo siempre he estado disponible para reírme. Y el programa de ustedes siempre la memoria divertió. Para mí, porque tú ahora que no te vi hace tiempo, fue un gusto verte. Igual, Kiki. Y que he medio sorprendido con lo que me contaste centrando, que como que te estáis recuperando, que venís muy bajoneado. Sí, tuve, paseo una depresión bien heavy en un momento hace como dos años. Ahora último, igual como que me anduve afectando un poco. Todo emocional. Todo emocional fue porque, primero fue porque me di cuenta que ya mis hijos estaban grandes y tuve que pasar esa etapa de entender que ya estaba solo. Muy joven, ¿tú qué ya tenís? 48. 48. 48. ¿Y ya te diste cuenta que tus hijos estaban grandes? Hace como dos años atrás. O sea, fue como en plena pandemia cuando estoy encerrado en un departamento porque yo me volvía a Chile a grabar un videoclip, un remix de mi Chile. A ver, para. Vamos a ordenarnos un poco. ¿Tú te fuiste a Suecia cuando niño? Claro. ¿Creciste en Suecia? Sí, 36 años. O sea, eres bastante sueco desde niñez, adolescencia, etc. Tal cual, tal cual. ¿Y después venías a Chile esporádicamente? ¿Tú estás más en Suecia que en Chile? Claro. A trabajar, como lo mismo que estábamos comentando, a trabajar, visitando programas como el tuyo, Show, pero después volví a Suecia. Y después como que ya medio... ¿Y esta Anita, el Estef y todo eso viene allá? Y después viene el reality de los Méndez y ahí como que nos quedamos acá en Chile con Estef y Leo y después empezó a volver el resto, digamos, porque estábamos todos allá. Ah, era Estef y vi allá hoy día. Sí, sí, sí. Ella siempre, entre comillas... Oiga, son todos nacidos en Suecia, excepto una. Sí, claro. Entonces, ellos son suecos, finalmente. Padres chilenos y ella aprendió el español acá, de hecho. La madre no es tu mujer. No, no, es chilena también y ella también llegó un año después que yo. Ella llegó en el 87 y yo llegué en el 86 a Suecia y nos conocimos allá. ¿Y ella se quedó allá y hoy día...? No, ella se quedó allá. ¿Es sueca? Es sueca, o sea, también de papás chileno, pero son todos ellos, de muy chicos, llegaron allá. La mamá de Zay también llegó a los meses a Suecia, entonces son todos suecos. Ah, yo me estoy acordando. Después estuviste tú en un reality, una novia, ¿o era tu novia? Yo estaba casado con Marcela. Duque. Marcela Duque, mira, ponme de memoria. Marcela Duque y con ella tuvimos un hijo, Esay, que hoy en día va para los 16 ahora. O sea, perdón, los cumplió. ¿Chileno? Sueco. ¿También? Todo nació allá. ¿La Marcela Duque también de allá a Suecia? Ella llegó a Suecia pocos meses de vida, entonces toda su vida lo ha vivido allá. ¿Ah, Sueca también, ah? Sí, por eso, yo creo que eso fue... Yo me acuerdo, me acuerdo yo porque los dos eran pintados enteros. Sí, sí, pasamos en toda esta grabación un proceso largo porque grabamos, no sé, más de 130 y tantos capítulos con los Mendes, entonces obviamente tuvimos varios años juntos, pero después ya, ¿sabéis qué, Quique? Yo creo que a ella le afectó esta burbuja de Checureo, donde no sentirse chilena, donde no podía, su estudio no valía absolutamente nada, no eran compatibles ni mucho menos con el sistema chileno, entonces era profesora. Entonces se sentía triste y eso empezó a afectar, obviamente. Lógico. Y finalmente lo dimos por ya claro que al 2018, si no me recuerdo mal, ya ella se fue a Suecia. Se fue a Suecia. Sí, de ahí ya estábamos claros. Buenas relaciones pero no seguimos juntos. Claro, no, sí. ¿Y después tuviste otro polonoma o no? Seguro, si vos erais de... No, 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 yo no soy como tú, Quique, tú la llevas, tú la llevas, Quique, tú la... Yo cumplí por este año casado. Sí, no, 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 no digo en lo mujeriego ni lo lacho, digo que tienes buen ojo, todos sabemos, en las modelos que tenía en el programa. Ya, dale nomás ya. No, 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 pero si era muy bonita, yo también tengo el mismo gusto tuyo. Y encuentro que tenían buena televisión, hacían buena televisión, se veían bien. Se veían bien en la tele. Se veían muy bien en la tele. Sanita. Sí, se veían bien en la tele, la realidad igual también, se veían bien. Entonces, mira, se me fue hasta la onda, me puse hasta nervioso. No, tenía ahí novia nueva. Sí, hoy en día estoy felizmente comprometido, o sea, no comprometido, mira, casi se me sale. Quiero llegar a eso. Quieres comprometer, te tenías la niña en el bolsillo y no estás perdido. Quiero llegar a eso, quiero llegar a eso porque no sé si es la edad, no sé si es todos los errores que he cometido. ¿Qué edad, weón? ¿Qué hablas? Yo tengo 69, tengo 48. Pero todavía sigo felizmente casado, ¿no? Sí. Ya, pues, eso quiero yo. Y encuentro que he tenido algunas oportunidades en la vida y que no siempre me han resultado. Entonces, creo que ahora se siente como muy diferente a todo el resto que he tenido antes. Experiencia amorosa, emocionada. ¿Estoy enamorado entonces? Más que la cresta, Quique. Qué bueno. ¿Cómo se llama ella? Beatriz Fuentes. ¿Y bien? Muy rica. ¿Rica también? Te digo, estoy hablando de idioma Quique para que se entienda vos, Quique. ¿Tipo modelo morandés? ¿Ah, sí? No, sí. Ah, tiraste el disparo al blanco ya. Sí, hecha mano. Ahí te tenías que quedar. Sí, hecha mano. Y un poco mayor que tú. Es joven ella. ¿Por qué te reí? La verdad, tenemos un poquito de diferencia de edad. Ya. Sí, ella tiene 32, yo tengo 48. ¿Cómo te verías con 10 palitos aquí en el bolsillo? Impecable o no. Lo que tienes que hacer es jugar ahora mismo en alokique.cl y por solo 500 pesos participas hasta por 10 millones de pesos. Mende, bueno, ¿y la depresión te trató mal o no? Última, la última. ¿Tengo depresión porque...? Sí. Sí, yo me di cuenta que realmente no sabía que la tenía realmente hasta que visité a un psicólogo, alguien que me ayudó porque esto fue hace como un año atrás lo más fuerte que he vivido en mi vida realmente. Ni siquiera se compara con lo que vivió en pandemia, esto fue fuerte. Fue por un hoyo, digamos, de todo. De extraer a mis hijos, sentirme solo, de que algunas cosas no me funcionaban, etc. Entonces yo sentí que... ¿Las lucas? También, pero no estaba como para echarme a morir, para nada. No, no, no. Pero proyectos que yo quería, que no me salía, no me resultaba. Chile es como... Es Chile y lamentablemente no todos aquí son largoplacistas o quieren emprender de una forma correcta. Entonces aquí todo el mundo se quiere cagar a todo el mundo. Disculpando la expresión. Y así, entonces sufrí varios personajes que ahí que se metieron en mi camino en poca o mucha inversión que hacía, no resultaba y salía para atrás. Entonces eso me fue afectando y desgastando las ganas de estar aquí en Chile, finalmente. Entonces como que recibí ayuda profesional y hasta que no di más, ni la ayuda profesional me está dando algo. Y me fui a Suecia. Y ahí están mis hijos. Y la verdad aquí que es brutal. Los hijos mueven, el cariño de mis hijos me han movido, me han sabido motivar, me han sabido reinventar, querer seguir con esto. Y así fue tal cual. Tal cual, tal cual. Me dieron un... Es como... No hay profesional en el mundo que me puede ayudar de la forma de que me entrega a mis hijos. Nosotros tenemos una conexión muy heavy porque yo en el momento de mi vida de los tres mayores fui papá y mamá. Entonces como que ellos me conocen muy bien y Steffi especialmente, que es la mayor, me pone su empujón como recordándome ciertas cosas, ¿cachai? Y entonces como que recibí el cariño de mis hermanos que también viven allá. Que no los puedo olvidar, por supuesto, a mis padres. Entonces fue como que... Al final terminé diciendo, estoy puro güeyando. Vos tenés un talento, dale, haz lo tuyo. Eso mismo te ha sido tremendamente talentoso. Lo tuyo está con el micrófono adelante. Y chao. Y listo. Y así bailar a todo el estadio. Compadre, mira, por ejemplo, ahora vamos a Suecia. Y eso es raro porque aquí en Chile, si muy bien me siento amado, querido y muy cuidado por toda la gente. En Chile, en Suecia ahora el 25 de mayo, va a un estadio entero con sueco grandes figuras. Vamos a cantar del público sueco todavía y seguimos vigente. ¿Y qué idioma cantáis en sueco? No, siempre es lo mío. Las mismas canciones acá. Algunas que aquí no suenan, pero hay así en Europa. Entonces, con ese repertorio de allá. Oye, perdóname una preguntita. Sí, dígame. Discúlpale un chuzo. ¿Qué hubieras hecho si hubieras salido alcalde? ¿Te hubieras tirado al mar? Yo creo que hubiese sido la depresión que tuve, pero por 10. Yo creo que hubiese sido un hoyo tremendo. Pero, sin embargo, Kiki, me atrevo a decir que hubiese intentado hacer las cosas diferentes. No porque lo esté pensando en volver a hacer esta aventura de... ¿Te presentarías ahí de nuevo? No, ahora no. En un momento lo dudé. Dije, quizás sí, porque Valparaíso sí necesita ayuda. Da lo mismo donde venga, pero ayuda real. Porque del momento que yo empecé la campaña, que fue durante un año así durísimo, me di cuenta que Valparaíso, aparte de estar saqueado, está feo por personas que no lo cuidan, porque son las autoridades. En ese momento que estaba el alcalde... ¿Charl? No, no, no. Él antes de él. ¿El negro? El negro. El negro. El negro. Él estaba ahí, todos dimos cuenta de lo que estaba pasando y después se esperó. Y yo le decía lo mejor a Charl, pero al parecer, por lo que estoy viendo, que no ha sucedido mucho. Yo hace poco fui a Valparaíso y está... Ya no es el puerto principal, o sea... No, escucha. Valparaíso, yo me acuerdo que cuando venían amigos míos de afuera, era obligatorio ir a dar la vuelta, ir a tomarte al Brighton, cualquier cosa. Pero no, hoy día no. Hoy día estáis locos, me dejáis el auto afuera y hasta la vuelta no está. La violencia, todo. ¿Qué es eso, güa? ¿Qué opinás tú? Escucha, es que yo creo que Valparaíso está tan... O sea, se necesita mínimo una generación... O sea, estamos hablando de 10, 15 años, de reponer toda la mentalidad, es por la educación, es de meter de niños a la mentalidad de que la violencia... Bueno, en cada esquina hay una botillería. Bueno, eso pasa en todo Chile realmente, pero en Valparaíso es todo en exceso. La vida nocturna, no hay un cuidar de las personas, no se ahorra donde se debe ahorrar. O sea, tienen miles y miles de problemas y obviamente que está lleno de ladrones, entonces es difícil salir donde se están robando, 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 saqueando y cómo cubren ese hoyo económico que tienen. Es una misión imposible, por eso, buena pregunta. Yo no sé si no sabría decirte en qué estaría emocionalmente con toda esa situación que estaba Valparaíso hoy día. Porque te afectan las cosas. Sí, para mí yo soy súper emocional. Entonces, no sé, no sé cómo lo hubiese enfrentado, pero sí sé que hubiese sido muy difícil. Oye, Mendes, perdón, volviendo atrás. Esta niña, la Rebeca Gabriela, dijiste, Fuente. Beatriz Fuente. Beatriz Fuente. ¿Chilena? Sí, chilena. ¿Chilena sueca también? No, no, chilena chilena. ¿Chilena de acá? Chilena de acá. Ya, ¿y eso te tira un poco de quedarte acá ahora? Sí, obviamente, todo el rato. Más que mis hijos, como digo, están grandes, tienen su propia vida, están volando con sus propias alas. He leído a andar en Noruega trabajando, la Estefi trabaja en Suecia, la Eva igual, que ya tiene 22 años. Es como, me di cuenta que igual no es malo, que de hecho los mismos niños, mis hijos lo dijeron, ¿por qué no me dedicaba como a yo, tiempo a mí? Porque uno cuando es papá y tú lo sabes, uno se dedica full a ellos, a ellos, a ellos. ¿Y por qué no aprovechar? Y me di cuenta que no era malo, no tenía por qué sentirme culpable de que ya no soy papá de la misma forma tan presente, porque obviamente yo es tan grande. Tan grande. Yo creo que acá se ha creado un poco ese concepto. Los papás de uno no eran tan así. Ya cumplés 18 años, haz tu vida. Un tipo grande, te mueres, te ganas de tus lucas. Sí, claro. Hoy día son muy protegidos. Hoy día sí. Entonces, como que, por un lado, lo agradezco. Ellos han sabido hacer las cosas bien. Cualquier cosa, obviamente, siempre estoy aquí, pero como que me hicieron recordar eso, que, oye, ahora pololea, sé feliz, tenés tiempo para hacer tus cosas. Dale con todo, claro. Entonces, como que eso fue un poquito, bueno, estoy puro weando, me estoy ahogando en un vaso de agua y todo lo contrario. Es cierto. Aparte con el talento que tenés, no había que haber nunca votado. No, de hecho, ahora estoy casi listo para el próximo año ya salí con el disco. Después de 18 años, bien. Viste bien. Te costó encontrar el lápiz, güey. Algo así, pero, ¿sabéis qué? Con tanto, tanta bulla que hay musical, creo que tenía que tomarme el tiempo que corresponde, porque con los años vais entendiendo que no todo es para ayer. Algunas cosas tienen que tener su tiempo y el tiempo es perfecto. Y yo ahora, este año recién voy a sacar lo que tengo que sacar, porque era esto. Claro, tú tenés una gracia, Leo. Que sabés que le apuntáis. Sí, en la música. Sabés que le apuntáis. O sea, yo me acuerdo otro año que ya tenía y esto, y tiraste el disco que era Lady. Claro. Que ha sido como el 2007, por ahí. No, 2010, de hecho. 2010. 2010. Estábamos ahí en Morandero. Pleno terremoto, todo eso. Este es verano. Y me acuerdo que la INA dice, va a venir su amigo Leo Méndez a lanzar un disco Lady. Entonces le digo, INA, ese día tenemos que tener gente en el público relativamente joven, porque tenemos que dejar la pataja. Porque te aseguro que el disco es bueno, y entre lo que vamos a huelear entre medio con el disco, y la cuestión, y que lo imito, y que la cuestión, y que acabes. Y estuvimos en el programa entero, y nos dijimos, no hay una palabra que no fuera Lady. No, es que fue un golazo, Quique. Es todo el programa, Lady. Fue un golazo a nivel internacional, donde de España han hecho otras versiones, países que ni siquiera pensaba que iba a sonar. De verdad fue globalmente... ¿Esa es tuya? Sí. ¿Ves que le pegáis? Fue la versión en español, porque yo... ¿Ves que le pegáis? Sí, por eso te digo, lo que te estaba tratando de decir es que yo creo que a todos nos pasa, porque de repente se nos juntan muchas cosas y se te olvida que... Weón, respira, concéntrate en lo que tú sabes hacer y dale con todo. Porque igual entre medio, en pandemia, yo puse a vender palta, que me fue increíble, y que no tengo nada que decir, me fue increíble. Y hoy en día, de hecho... ¿De dónde vendí a palta, weón? En todos lados. Llegué a Perú, weón. Llegué a Perú. ¿De dónde sacaba palta, weón? Me metí en el mundo. Un amigo lo vi vender palta, y le compré 30 cajas, que equivalen a 10 kilos por caja, son 300 kilos, y eso los vendí en un día. Y me di cuenta que se podía... Pero... ¿A este... A este tipo? Y después a los vecinos, y de repente... O sea, no le miento. Y así hay mallas. Pero todo, todo, todo el día y noche pesando, entregando palta. Después fue creciendo, pude arrendar una bodega, le di con todo, pero... ¿Y en Santiago? Sí, en Santiago. No, y para todos lados. Después yo llegué a... Pero tu orequita era en Santiago. Sí, 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 era en Santiago, pero en un departamento donde tuve muchos reclamos, porque imagínate, en recepción, en conserjería abajo, una tonelada de palta. O sea, que exacto. O sea, imagínate... ¿Qué dos beans son esos? ¿Dos beans? Son dos beans. Claro, un bean equivale a aproximadamente de 500 kilos de palta. ¿Bins son esas cajas de madera grande que se palta de granela adentro? Compadre, o sea, los reclamos fueron heavy. Después dije, ¿cómo lo hago? Y en la noche empecé a correrlos al estacionamiento. Entonces yo cubría las paltas con un manto grande, era como para hacerlo parecer como un auto que estaba guardado. Igual las señoras me cacharon y reclamaron. Y ahí después tuve que buscar una bodega, porque la idea era trabajar uno... Bueno, como cada emprendimiento, uno tiene que gastar lo que puede gastar y no lo que no tiene. Entonces tenía que utilizar los espacios. Era el estacionamiento, conserjería y dormía entre paltas, en el departamento, porque era chiquitito si yo estaba solo. Y paltas casi todo el año. Sí, trabajáis con la chilena y después te tiráis con la peruana. ¿Y a dónde sacáis esa? La peruana fui indagando, haciéndome contacto como Leo Méndez y gracias a Dios eso me ayudaba mucho a abrir varias puertas y entre amigos, fans y que estaban metidos en el mundo de la palta fui llegando entre contacto y llegamos a Perú, hasta que pudimos comprar un camión de lleno de palta. Y lo nombré el Chapo de la Palta. Entonces como que eso llamó la atención, ¿cachai? Como el Chapo de la Palta. Como el Chapo de Sinaloa, ¿cachai? El Chapo de Sinaloa. El Chapo de Sinaloa. pero claro, esto era porque el Chapo hacía túneles y encontraba un camino. Ese era el pensar del Chapo de la Palta y yo tenía que encontrar un camino. Entonces dice, este era mi túnel, ¿cachai? La forma de salir adelante vendiendo palta. Ese era mi túnel. Y ahí lo pasaste bomba. Yo lo pasé increíble, Kike, la verdad es que mira, el pensar, a mí me sorprende en Chile. Por ejemplo, si yo hago... Chuta. Me asusté. Mi celular, mi celular. En Suecia, por ejemplo, si yo soy cantante, cosa que lo soy, y me va bien en Suecia, y de repente me ven invirtiendo en otra cosa, digamos la espalda, ellos no piensan y me dicen, oíste, está cagado, algo está pasando. Pero aquí sí es así, si tú te pones a vender otra cosa de lo que no están acostumbrados a verte, piensan que porque está ahí cagado, en vez de pensar, está haciendo crecer su ingreso. ¿Cachai? Es porque yo... Sí, porque así es porque... Ah, pues está cagado porque ya no es abogado. Está, está trayendo contenedores de China. Bueno, es pedazo de negocio. O sea, no, la mentalidad es diferente, eso quiero decir con esta explicación. Y todas me decían, chuta, Leo Mendes está vendiendo palta, está cagado. Y yo decía, ok, si muy bien no estoy cantando, pero no, no estoy cagado, estoy invirtiendo para tener más plata, ¿Cachai? Y si eso es eso, más ingreso. ¿Y te fue bien con las palta? Me fue increíble, de verdad, yo no tengo nada que decir, hasta que después, medio mundo vendiendo palta, no porque yo empecé a vender, sino que en general porque la palta estaba muy barata, entonces ya después vendían pura shit. Y yo dije, quiero ser parte de eso. Y hoy en día, nuevamente, en el mismo escenario, años después, con mi hija Stefi, yo siempre la guío, le doy ideas, tú tenés que invertir en esto, en esto, en esto. Invertió en contenedores de China, y hoy en día estamos en todos lados, porque tuvimos que cerrar la página, porque vendimos más de lo que teníamos de ventiladores, porque el calor, está la mansa patada, vendamos ventiladores, y ventiladores, vendimos todo, y ahora viene un contenedor en dos días más de China, llegando con mil weas. Y ahí me meto yo, y yo termino. ¿Y compréis por la página? En importaciones, m.cl. Está lleno, hay de colchón inflable, bueno, los ventiladores, hay de estos, mole horas de carne, sella horas de, del vacío, del cachivachi, de todo lo que pueda, de el sangre. Nuevamente empecé a indagar y le dije a la tefis, hay que encontrar una persona que nos pueda ayudar. Y finalmente ahora, ella y mi pareja, porque es un emprendimiento de ellas dos, pero a mí, yo soy el hueón que tiene que ir a repartir, entonces, porque soy el rostro, y yo soy un simple empleado, pero a mí me encanta, de verdad, me encanta, porque eso me mantiene afuera en la calle, el contacto con la gente, a mí siempre me ha gustado, no sé, como que, ya yo lo hago, hasta que ahora renunciemos, renuncie a mi muerto, le dije a mi, que vayan a la cresta, porque juegan la gente, después, más encima, por querer ayudar, llego tarde a un envío, a una entrega, reclaman, y la gente exigente, entonces, así que ahora, hay una empresa que se encargó, entonces, yo me hice allá atrás, y voy a terminar mi disco, Kiki, voy a dedicar a mi, pero ahí está, Importaciones M.cl, que de verdad, les fue increíble, estoy tan feliz por ellas. ¿Quieres ganar hasta 10 millones de pesos? ¿Qué esperas? Juega ahora en a loquique.cl, y por solo 500 pesos, podrás ganar hasta 10 palitos, conoce nuestro juego, y ganan a loquique.cl. Pero entonces, ya, digamos, la maluca la dejamos atrás. Sí, yo estoy en mi boom personal, con mucha paz y tranquilidad, y mucha felicidad, la verdad. Por eso te contaba de lo que estaba pasando, lo que estoy hoy en día, olvídate, otro leo. Bajé de peso, y no porque me puse a dieta, ni cosas, porque me di cuenta, que tengo insomnio agudo. Te cambiaste el color del pelo. Sí. Bueno, esta es obra de mi pareja, me viste ella, ella me elige la ropa. Ando elegante. ¿Ves? Ya, no ando con los pantalones abajo. Yo también ando elegante, ¿sabes que yo? No, aquí que siempre elegante. Pero ¿sabes que yo me compro la ropa en Savile Row? Ah, ya. Porque me gusta. Porque te gusta. Maravilloso. Oye, así tuve que bajarme unos kilitos, porque si no, no entro ni en la Olly Grand, weón. Estaba más guatón que la crez. Pesaba 98 y hoy en 92. Ah, bien. Me dejaba 6 kilos y nadie me dice, weón. ¿Cómo estaría gordo? No te dicen nada. Ningún. No, buen logro. Era como si me hubiera soltado la pepe y el neumático sigue igual nomás, weón. No, no. No, yo no tuve que dejar el azúcar y mierda que fue gran diferencia. ¿Por qué? ¿También medio diabético? No, 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 gracias a Dios no. Hice los exámenes porque tenía sospechas, pero no, porque andaba muy cansado, andaba muy bajoneado, digamos, de ánimo, el cuerpo, pero insomnio agudo tengo, es así, tengo que tomar pastillas para dormir todavía y esa es mi última pelea. Pero bueno, ¿qué te importa tomar pastillas? Aquí viene un doctor que se llamaba el doctor Julio Barrio. ¿Ya? Y que dijo, si tenés problemas para dormir, se han gastado no sé cuántos millones de millones en inventar la pastilla para dormir. Sí, claro. Y si te la tomás y con esa dormís, tómatela. Es que tú lo dijiste, por eso ya no me amargo tanto con la cuestión, pero sí, nos está aportando tomarme tres litros de bebida al día, ¿cachai? Ah, te tomás tres litros de Coca-Cola, cualquier cosa. O sea, de verdad yo despertaba, de lo poco que dormía, porque yo dormía entre dos a tres horas, sin pastillas, y seguía ahí, pegado en Netflix, HBO, cualquier plataforma ahí, viendo películas, y tomando bebida y dulce, azúcar, azúcar, tras azúcar. Pero aunque sea light. No, light, de todo, de todo. Mi preferida era en ese momento la limón soda. Oh, que me encanta la limón soda. Y ya llego como, voy para los seis meses, sin de verdad, sin tomar bebida, para nada. De repente igual uno necesita azúcar, ¿cachai? Pero... Te deshichaste también un poco. Total, yo creo que sí, porque estaba bien hinchadito. Entonces, me ha hecho bien, me siento con más ánimo, con la pastilla, pero duermo mejor. Sí, pero si la pastilla es para dormir, tómatela. Mira, ese doctor me encantó a mí, si tenéis la presión alta, la tengo. Cuando vaya al doctor y te dice, tómese una pastilla para que le haje la presión, te la tomaste y te bajó la presión, tal cual. Tómatela. Es que eso es lo que me dijo el doctor, y a mí, por ejemplo, yo tomo los sartán todos los días, de por día, porque obviamente tengo la presión, pero me deja así parejito. Y para eso la inventaron. Tal cual. No, no, si a mí... Y para eso inventaron el somno, y para eso inventaron el este. Estoy, ¿viste cuando de repente hay en el avión y cachai que un compadre saca de ahí y se toma la pastilla para dormir y después lo miráis a los 15 minutos y ya no existe el compadre, la tapaba hasta aquí. Soy uno de esos. Y vos que no tomás pastilla para dormir, lo vais mirando toda la noche con envidia. Así es. Sí, los viajes largos, especialmente para Suecia, imagínate yo, sí o sí tomo una pastilla, porque son de aquí a Madrid, o según la aerolínea que tomas, son 14, 13 horas. La cruzada del Charco son 12 o 13 por lo menos. No, chau, una pastilla y solucionador. No conozco Suecia, parece que es precioso. Puta, qué lindo. Suecia es muy lindo. Ahora, a mí para vivir prefiero Chile porque me gusta más el movimiento, la bulla, ya como todo muy piola, muy ordenado. Muy ordenado, sí. Que eso es bueno, suena raro lo que digo, pero me gusta un poco más la bulla. ¿Y no te choca llegar acá y todo rayado? Sí, obvio. De hecho, yo creo que es una gran razón de que por, no sé, mis hermanos, por ejemplo, ya están acostumbrados al sistema allá, no vuelven como para vivir. Para nada. yo tampoco lo aconsejo. No está atractivo para vivir. No, si eso es la verdad. Que te roban, te roban. Fíjate que acá, acá, yo no tengo, pero, pero vos te tú la generación de los niños chicos. Yo me acuerdo de ir al estadio con mi papá. Claro, sí, igual. Hoy día, no podés irnos. No, no se puede ir al estadio. Mira, si pelean, están jugando, van, uno va décimo en el campeonato, el otro tiene catorce. No, es la embarrada. Y queman el estadio, ¿sabés? Así es. Es lamentable, pero así está Chileo. Es triste verlo. Yo, como te digo, yo he tenido muy mala experiencia, pero sin embargo, sigo amando Chileo. Me gusta lo positivo y me quedo con eso. Y con eso vivo, porque obviamente Chile está mal. Está la gente agresiva. Bueno, yo tengo grabado mínimo dos, tres peleas que he presenciado en pleno semáforo. Donde se han agarrado a palos, literalmente. Y eso que querés que te diga, y eso que ha bajado un poco. Yo te diría que hace un año o dos años atrás era una esquizofrenia que había. Hoy día han aumentado mucho los robos, qué sé yo, ese tipo. Puta madre. Es complicado. Es trágico y complicado. Tal cual. Yo no sé si, hecho fue un tema al momento con mi pareja, porque yo creo que tengo seis hijos, ella tiene tres, y queremos un hijo más. Tú, la, la, Beatriz, la Bea. La Bea. Tiene tres hijos ella. Ya. ¿Cuántos hijos juntáis? Nueve. Harto. Harto Lady, harto Estocolmo que tengo que cantar, pues, güey. Vaya que arafónico, güey. Ya lo estoy. Tenís que llevar las palta al recital, tenís que hacer las palta, y colocar el container con las palta. Tengo que vender las palta, tengo que vender los productos de la importadora, tengo que hacerlas todas. No es niño, güey, o sea, no es hijo. Sí, obviamente es para la talla, pero obviamente ella mantiene a sus hijos y todo, pero es bonito. Pues son nuevos. Somos nuevos. ¿Y tienen hijos con la Bea? ¿Cómo? ¿Tenir hijos con la Bea? No, y lo hablamos, y ahí salió uno de los temas que fue lo que estábamos hablando, que no sé si, aunque mucho amor sentimos, pero de traer a un niño, niña, un bebé a este mundo, cómo está la cosa, no sé, ya no, yo creo que estoy bien, aparte de sonar, son los que tengo, entonces no tengo que envidiarle a nada, me sobra el amor, cariño, entonces como, ella tiene a los niños que todavía están chiquititos, entonces, es todo, es un trabajo también ser papá, es posible. Entonces, no, traerlo para no pescarlo no vale la pena. No, por eso, y más como te digo, está violento, y a mí me gusta Chile, me gusta el sur de Chile, ando por ahí viendo, en una de esas nos cambiamos de vivir para el sur. ¿Para dónde? No tan al sur, digo, al sur Chile chico, pero, a una hora, dos horas de Santiago, Isla de Maipo, por ejemplo, no gusta. Ah, bueno, ese sur es aquí. Ella es de ahí, ella es de ahí, de Isla de Maipo, a todo esto. Puta, rico lugar, o sea, salir del centro, decís tú. Eso, a eso me refiero, hacia el sur de Santiago, pero bacán. Toda esa zona me encanta. Precioso. Es súper rico, súper tranquilo. Sí, todavía hay una parcelita ahí. Eso, eso estamos viendo. Así que, a lo más, pero de tener hijos ya lo pensamos en un momento. Y ya tiene tres, ella y nueve, ella tiene todavía, le queda para rato. Entonces, no podemos entretener criando a ellos, entre comillas, porque obviamente tienen a su papá, ellos tienen una unión ahí y se preocupan de lo suyo, pero... Te veo optimista, sí. Sí, sí, estoy súper optimista en la relación, en lo que me está pasando con el disco. ¿Y estáis bueno para cantarle o no? Es increíble. ¿Sí? Sí, pero ando preparándome para poder... Ah, todo esto, quiero hacer mi último disco, que suena medio dramático decirlo así, pero yo siempre voy a hacer música, pero estoy como... ¿Sabes qué? Por ejemplo, si usas en una discoteca a las tres de la mañana ya no me da. No te digo que soy viejo, pero llevo 25 años trasnochando. Que lo haga ocho. Sí, de verdad que sí, porque me amo lo que hago y la música, pero también puedo escribir para otro, entonces que lo he hecho bastantes veces. ¿Te cuento una cosa? Fíjate que después te puede venir un re, güey. Yo, durante mi época, puta, que trabajamos. No, te creo. Millones, millones de programas y yo hacía muchos eventos. Hacía muchos eventos y después entre que estaba tan cansado que dejé de hacer eventos, me metí en un campo, entonces me tenía que ir los sábados, no podía hacer eventos, como que pasó la vieja con los eventos. Y ayer, aunque estemos en diciembre, lo puedo decir que fue ayer, pero no podía salir en enero. Ayer me conviaron a un... a animar un evento. Un evento chico o un banco. Lo pasé tan bien, güey. Y me di cuenta que, sabés que, me encanta pararme arriba de un escenario con un micrófono, tener gente abajo y, y como siempre fue mi estilo, sin tener idea de qué voy a hacer. Ya. Y está ahí. Pero igual me resultó. Que ya me resultó y interactué y me acordé de cosas y aquí y acá y había unos compadres que eran de mi edad, otros más. Pum, pum. Y yo veía tú, ¿cachá? Ahí de abajo cuando están no están entretenidos, están contigo, van a la comercia. Y lo pasé la raja. Es que eso es lo que... Y llamé a la INA y le dije, INA, ¿quieres que le cuente una cosa? Le prometo que tengo ganas de hacer eventos nuevos. Y siempre la INA me llamaba, me decían, lo llamaron para tal cosa. Lo llamaban para tal cosa. Por lo que sí, PonteTú, nunca me tincó hacer por ejemplo de tus festivales. Ya. Pero una vez yo estuve en una ciudad que prácticamente... en Río Bueno. Exactamente. Claro, es que Río Bueno, en Río Bueno es mi ciudad. Y todos los años a fin de enero viene la semana Río Agüerina que terminaba y siempre fue un artista grande. Un año fuiste tú. Sí, sí, sí. Otro año fue no sé qué canta parecido. Alex Ubago. Fue Alex Ubago, fueron los Bunker, fue Lucho Jara, fueron los Vázquez. No, siempre entretenido. Y yo hacía la última noche. No, sí, me acuerdo. Sí. Que la rompiste. Estuvo increíble. Es bonito para allá. Muy lindo. Muy lejos. Muy lindo. Y este año ha sido muy llovido y muy helado. Le mando un saludo a toda la gente de Río Bueno porque todos los alrededores puta que hemos pasado frío lejos. Oh. Fíjate que el día 14 de diciembre, 13 de diciembre con gorra de lana, más frío que la cresta. Después ya cambió un poco, se pegó una llovida pero así hemos estado. El cambio climático cuando viene. Hoy es bipolar los cambios de clima. Sí. Están súper bipolar. El mundo está bipolar como si tú. Es que no sé cómo vestirme de repente. No, si está fuerte. El sol está fuertísimo y de repente en la tarde especialmente para irle más sale un viento y se pone heladísimo y como que wow. Y yo ahí en pelota. Ojalá que cambie a favor porque si cambia con lluvia y uno solo no muy grande nos favorece a nosotros. Ojalá. Yo estoy contento aquí en Chile ahora. Sí, yo me encuentro súper bien. Especialmente con lo que... Y vas a ir a hacer shows a Europa durante el invierno acá. Así es. Eso me voy a dedicar a hacer. Pero como te digo quiero hacer mi último disco este año y volví a grabar. Por eso me estaba escuchando atentamente. ¿Y qué onda son? ¿Qué cosas? ¿Los temas? Sí. Él volvía a la fórmula mía de lo que hacía a un comienzo. Mezclar mucha alegría mucho ritmo positivo ¿Cachai? Porque en un momento como que me estaba desviando experimentando otro ritmo pero no, lo mío es hacer lady cuando tú te... Escuché el tema y te prendí y querí bailar. Esa vibra. Y esto colmo. Y cachai es como esa energía que echo de menos y a mí me encanta como tú estás explicando tú estás escuchando atentamente que yo también a mí me encanta el escenario pero me cansa de repente. No. Yo estoy de acuerdo que de repente cansa sobre todo cuando ha sido muy violento todo lo que hiciste. Violento todo. Yo tuve un boom de muchos años donde ya wow tres shows por noche y los viajes la gente piensa que eso es todo maravilloso y el cansancio que uno va acumulando ahí es heavy es brutal. ¿Tenís grupo? ¿Tenís grupo o armas grupo? No, yo una banda según el evento pero normalmente ando solo con un DJ los ingenieros el tour manager hay mucha mucha pista electrónica ya. Hoy en día por ejemplo como que va mucho los casinos tocamos harto los casinos fiestas privadas iguales entretenidos tocar más cercanos pero y todo con tuya y toda tu música de atrás tuyo sí, sí, sí y según si hay un festival claro ahí armáis la banda para esa ocasión antiguamente también económicamente era diferente porque podías pagarle ahora los productores no tienen las mismas platas entonces no te pagan lo mismo como para andar con 15 personas y tocar todos los días llegaba cada uno con sus músicos y claro se iba se iba a Leo Mendes venía la una cantante y bajaban y cambiaban todo el baterista cambiaban todo era todo un cuento pero ahora no los presupuestos no son los mismos aunque la generación nueva la están rompiendo porque están cobrando bien pero no es el mismo setup no es que todos andan con banda ¿cachai? entonces como más el DJ y bailarines ¿cachai? con lo más y eso pero yo como te digo estoy preparando estoy muy contento porque ya estoy por cerrar el trato para sacar mi disco y les va a encantar está muy movido oye y todavía existe que te asociáis con un sello así o sea hoy día porque estoy cansado de hacerlo yo lo primero era Emi Odeón yo saqué mi propio sello y me manejé solo siempre pero no pero ahora ya no porque es mucha pega Kike yo como que no solo no porque la era digital es diferente entonces como que tenés que tener a gente que se dedica a eso que maneje porque no es llegar y subir un tema a Spotify y va a pegar porque te llamas DJ Mendes no tenés que tener a gente que sepa cómo funciona en qué listas tenés que estar etcétera entonces todo eso es un mundo el mundo digital es diferente al análogo que era ¿y cómo lo grabáis? no en un estudio que uno arrienda o hay amigos etcétera porque yo vendí siempre yo en todo pero todo está en el teclado y voy contratando por ejemplo ahora pero si necesitáis un saxo viene un compadre del saxo y se mete cuando está tal cual y tú grabáis la melodía del saxo antes y después él escucha y la puede hacer el real y ahí queda el sonido real de un saxo y ahí el saxo graba por su lado y después juntáis y vais juntando todo lo que tenía en mente tal cual y resulta bueno si resulta de hecho bueno de hecho todos los discos que uno oye en ser así último porque mi disco va a tener el remix con la generación nueva con muchos cantantes de esta generación por ejemplo un remix de Lady un remix de Josephine un remix de Madre Mía y los temas nuevos entonces va a ser mucha música ¿cómo ir a hacer electrónico? ya me imagino ya el remix de Lady ahí viene eso de hecho estamos en creación el Lady no lo hemos tenido guardadito y el de Joseph no Joseph de hecho es más lento es como más afro afro ¿cómo te verías con 10 palitos aquí en el bolsillo? impecable ¿o no? lo que tienes que hacer es jugar ahora mismo en alokique.cl y por solo 500 pesos participas hasta por 10 millones de pesos oye a mí me tocó estar una vez que fui a España fui a Ibiza y había un compadre que se llamaba David Jetta avisado por todos lados David Jetta lo conocí en Suecia David Jetta yo para ser honesto no tenía idea que no era David Jetta me dijeron que era uno de los mejores DJ del mundo claro y tenías montado una valla gigante lo que era era David Jetta no sé cuántos millones y tenía la cara y todo y hay uno antes que la verdad que si David Jetta hubiera dicho que no fue yo creo que uno no cacha claro porque antes eran todos más o menos iguales después salió una mina y bailaba pero que después la música que no es nada porque no canta nadie pero le encontraron como un galope que es imposible saltárselo y están todos están todos moviendo el cuerpo lo que pasa es que los DJ antes no eran personajes que protagonistas después los DJ pasaron a ser protagonistas son artistas hoy día son los que la llevan claro un matrimonio lo primero que dice ¿quién va a ser el DJ? tal cual ahí sí que la lleva un sobrino mío ¿sí? se casó con una niñita y el papá como de regalo les trajo a un DJ bueno no sé de dónde un cabro pero la música no se sentó nunca nadie ni un minuto es un buen DJ y todos bailaban contra el DJ y cantaban es un buen DJ pero hizo la diferencia totalmente es que hay DJ que no cachan el ritmo de la gente como el ánimo está y no sé pues salen con un tema erróneo y queda la patada y se van a saltar y se nota ahí se nota sí cagaste nomás tenía artistas invitados a tu disco nuevo sí hay algunos que ya están en el disco y otros que están por confirmar y en ese proceso estamos me gusta este proceso y me gusta la idea de poder estar en los estudios nomás trabajando después de quiero trabajar dos años más full música y después dedicarme a a producir y escribir para otros ¿no hay probó con los duranos? estaba pensando en vender uva después ni pero uva algo fácil terminé en la frutería los mendes no ojo ahora que sí los mendes algo que estoy grabando mi reality nuevamente nuevamente ¿con los mendes? no solo me dejaron los mendes se llaman claro se churearon los mendes no o sea no pero sí porque obviamente es imposible no que me aparezcan porque son parte de mi vida entonces es como es como es como los mendes pero otra era ellos tan grandes pero ahora ando yo solo por la vida entre comillas ¿cachai? ando haciendo mi aventura solo que entre medio me voy a topar con ellos ¿y daba reality? no no se llama reality después te voy a decir cómo se llama lo voy a saber porque de hecho es brutal es para un canal no para mi canal ah para tu canal youtube tal cual ah perfecto porque por lo propósito ventilador la próxima tenía alguno que no meta huevo hoy tengo que estar ya acalorado esto es una mosquita me voy a tener que rajar con un ventilador un ventilador ventilador de IM salió gratis el ventilador por la publicidad si y que artista invitado tenés bueno así es que ahí está Abraham Wayne el Jairo el Jairo Abraham el que toca no 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 ese otro te acordás de una que era muy buen pianista ah no pero no sé cuál me habla un pianista Abraham Bronson algo así que era muy bueno para el piano bueno él toca si puede ser el mismo pero este otro un productor que es un cabro muy talentoso el Gino Meya con un remix de Madre Mía que le ha ido re bien a este joven canta si Gino Gino Meya Meya no lo conocí no es que yo acuérdate que yo vivo en Río Bueno y coloco la radio cooperativa no cooperativa no llega ya la radio no matices solo buena música y tienen una hora de mexicano otra hora de chileno varias horas de música pero lo entretenido es el locutor allá allá vale mucho más locutor que la música hay uno que se llama David le mando salud no lo conozco pero es un fenómeno ¿en serio? si fenomenal yo hace tiempo que no escucho radio no yo aquí pongo no me cuesta no me importa nada yo pongo 88.1 la imagina porque toca música en español entonces las canto sí claro y a Cristian Castro que no lo oí nunca pero una vez cada 10 días tocan lloran las rosas y me la canto entero azul porque era los discos tuyos no recuerdo cuando fue la última que escuché radio no y que a dónde ahí pura cosa Spotify claro Spotify como que y lo mismo me pasa con televisión abierta como que hace tiempo no sé de los canales porque puro Netflix y plataformas digitales viste una no sé si está en Netflix o en otro una que se llama Nada Nada una serie que se llama Nada está en Star Plus Star Plus que entretenido la voy a ver ¿es una película o serie? mira a la vez es una serie es una película porque son 5 series de 35 la veis películas pero la veis en 3 horas ya buenísima te la recomiendo la voy a ver es Argentina para mí los argentinos es que ya el idioma argentino es bueno che si cuando le pasa a uno lo salpica en la calle uno le dice anda a cagar pelotudo tomátela tomátela que te crees ahí ya es bueno ya pasó a ser bueno al tiro ya pensé que te gustaba la Argentina también me gustaron harto durante mucho tiempo si son simpáticas trabajé con varios son simpáticas tenía una Argentina muy bonita tú te acordabas Mariana Marino si por dios que era buena que se transformó en abogada o estoy confundiendo no ella no era entonces no la Mariana ahora me acuerdo si la Mariana que hoy día es como profesor de pilates ah buena si pero muchas mujeres guapas tú tuviste en el programa me acuerdo de Lola Meli guapísima el otro día yo no le pego mucho a los estoy recién metiéndome en el tema de los y estaba en Instagram la Lola y alguien la seguía uno que estaba aquí ya puede haber sido Álvaro Sala o no sé quién ya entonces le puso hola porque chatea ya entonces le dije el Quique te va a empezar a seguir y la verdad que no sé si me se me autorizó a seguir la Lola ah ya era dije la Lola la Yendelin muy buena amiga buena persona sí no sé de ella hace tiempo la Yendelin Núñez es muy joven es joven ella debe tener hoy hoy después de todo el tiempo que ha pasado a ver del 2000 ahora 30 años 30 y pico y muy poco ¿sí? algo por ahí puede buscarla con él yo 35 años 35 años joven jovencita si era una guagua cuando partió porque la la modelo hace muchos años la Malen la Claudia Smith que eran como las que más tiempo estuvieron están a vencaso con los 50 entre 48 49 por ahí por ahí la Mariana debe tener un poco menos o eso ya sí no mucha y gente simpática linda aún que ha tenido la posibilidad de trabajar yo lo pasaba bien con día en tu programa la Ina es que la Ina tú eras muy regalón de la Ina la Ina es una diosa de televisión y en la tierra como persona es increíble es crack la Ina de verdad lo digo y lo he dicho siempre cuando me llama sabe que nunca le voy a decir que no y ella a mí me ha ayudado me ha guiado tiene muy buena voluntad o sea en todo momento puede haber pasado un año que no he hablado con Ina y es como que nunca terminamos de hablar es muy buena persona yo la quise postular cuando eligen las 100 mujeres del año que eligen en Mercurio en todos lados yo la postule a la Ina dije todo lo que haces se acuesta todos los días a tal hora va a dejar los niños al colegio en la mañana tener dos niños no alega en absoluto nunca nada al otro día la primera que está y le da y se tiene que mamar todos los problemas porque los míos para adelante y uno como que no se da cuenta porque existe la Ina y en el fondo yo a la Ina la llamo a salir si no es todos los días para nada para cualquier cosa que se le graduó la hija que esto que lo otro y si yo siempre me sentí muy regalón de Ina porque siempre ha tenido esa esa buena voluntad como te digo de poder o solucionarme o siempre me ha hecho invitaciones muy buenas yo nunca le he dicho que no o sea por Ina al fin del mundo cuando te subí al escenario Méndez seguís peluzón o no siempre es parte mira que buena pregunta porque yo no me considero un cantante ni rapero sino que un showman me gusta el show entretener entonces no es solamente cantar Josephine y Tai es jugar con el que está al frente ahí mirándote hacer reír es pasarlo bien es pasarlo bien porque pagan por ir a verte me gusta echar la talla como tú como te estabas describiendo cuando te sentías ría la interacción del público que se ríen te aplauden todo lo que uno quiere recibir voy a andar más seco que si es que quiero hacerte comentar Kikang entonces no me gusta me gusta soy un showman eso es lo que podría decir de cuando me subo al escenario me siento showman pero estás tranquilo se te ve más se te ve más maduro no totalmente si ya no es lo mismo aunque la gente ¿te has pintado más cosas? no ya no tenés huevo no no por ahora no ¿desde cuándo? desde este que hice vea dice no le dejaste hueco a la que va a ser el amor de tu vida le dejaste un pedacito de coyuntura para acordarte de ella por hablarte el pe aquí no aquí está en la mano se ve pero aquí los tengo los tengo acá por si se me olvide de hecho el otro día me hicieron oye como se ha tatuado todo el mundo oye yo mira que eso es un tema porque estamos con unos amigos y yo les dije a ver ¿te recuerdas cuando yo llegué acá con el latino el año 2000 hueón era visto como algo este bueno criminal algo feo algo malo algo canero hoy en día y estábamos en la mesa y les decía ¿quién no tiene un tatuaje? ya pero en esa mesa me cagaste pero en esa mesa y no había nadie que no tenía un tatuaje como que es como no sé si decirlo moda pero es que es como no tener un tatuaje raro hoy en día eso sí no sé como que le gusta que no sé ¿a ti no te gustan los tatuajes? no te llama la atención no se me ocurre ya no se me ocurre no o sea no sabría que tatuarme porque me voy a poner el nombre de mi señor si sé que se llama Josefina claro sí no es claro es una forma de no la vaya a querer más la vea porque te la pusiste en el dedo no por supuesto que no pero yo creo que es un acto uno piensa en un acto para mí siempre el tatuaje de un comienzo que mi hermano me regaló mi primer tatuaje mis iniciales LM y no paré más de tatuarme hay unos puchos que se llamaban LM para ti eran gringos eran más buenos que la cresta yo no paré y lo utilicé como una forma de expresar aquí donde está todo lo más intimo mío es como escribir una canción esto es una forma de seguir este es un clavo hasta que muera no es que ahora me creció el pelo vosquique entonces no estoy pelado pero es un micrófono que está conectado a una frase que dice hasta que muera ah es un micrófono un clavo un clavo claro como que te juntaste el cerebro con el de hecho hay mira muéstralo para acá para allá parece un clavo ahí está perfecto no no es un clavo un micrófono aquí tenés una nota musical claro que todos pensaban que era una lágrima porque la sociedad como será el dolor de esto nada Quique te lo prometo 15 minutos y nada ¿y al otro lado qué tenés? Envy Envy Envidia 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 Envy No chico es que estaba pensando en el lado ¿y este? No si no tengo ahí Envidia Envidia lloran por envidia Oye suscríbanse a nuestro canal Quique 21 ¿a dónde? en Youtube ¿no? canal Quique 21 yo pensé que tenía Quique 21 también escrito Ah no 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 ¿para qué? ¿te agarrarías ya algunos? porque hay unos que ya pasó la vieja Sí sí algunos sí Claudia te amo Claudia te amo ¿cuál era la Claudia? Si yo lo borré apenas lo separamos lo borré maldito ¿cuál era la Claudia? Mira el primer tatuado que hubo ¿sabéis quién era tatuado? No Tataratatan Tatatatan Tatataratatan Tatatatan Popeye y el Marino Popeye y el Marino Ah perfecto un corazón un ancla un ancla sí un ancla Ese era el primer tatuado Es que los tatuajes eran o eran de Marino Sí o de gente que venía saliendo de Canadá Claro No fíjate que yo creo que la generación mía no nos hemos tatuado de ahí para abajo no sé si tengo yo creo que una hija mía tiene aquí un perrito como el salchicha de Picasso ay mi señora una cosa así chiquitita como el salchicha de Picasso pero muy muy delgadita Ya pero da lo mismo Sí Bueno hay personas que no finalmente no le llaman la atención No te molesta que te miren más que el resto por ejemplo si estás ahí en la playa O sea ahora ya no es no es gran cosa No pero para verte que tenés Ah a mí me miran porque soy rico Bueno a mí me pasa eso que no estoy Si te creo Te creo A mí a mí yo llamaba la atención por eso te digo la comparación de antes ahora ahora es como un tatuaje más no no hay gran cosa digamos todos están tatuados piercing sin Nunca te han dado nunca te han dado ganas de volver a ser blanco No 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 Así estoy bien Todo es positivo Todo es positivo en estos momentos en mi vida Siento que me tomo con más tranquilidad las cosas Yo creo que también tiene que ver con lo que dijiste con madurez Yo creo que pero no no todo del todo es de madurez sino que porque yo he querido cambiar he querido mejorar Realmente me he sentado y analizado bien todos mis errores con quien me junto con quien no cuál es mi camino ¿Colpetes fuera? Fuera Fuera No fuera No fuera No sí Fuera No fuera Fuera Estoy muy Comparo y digo si estoy feliz así porque mierda voy a querer lo otro que no me trajo felicidad entonces como y eso fue hace rato sí pero cada vez me siento mejor y si puedo si puedo dejar el azúcar porque me hace mal obviamente es necesario porque tenés que hacerlo antes era como más porfiado no que me va a hacer el azúcar pero finalmente te llega te pasa la factura y hey tenés que cambiar tengo hijos quiero que me vean hasta lo que más pueda si no Es lógico Por supuesto entonces ¿por qué me voy a hacer daño? No No, no tengo Ojalá sea pronto Sí porque yo creo que ya Ser abuelo joven espectacular Te creo Cuéntame esa experiencia por favor No, no, no Ser abuelo es lo mejor que hay Oh, qué maravilloso No, no, no Ser abuelo es otra raya Es maravilloso Hacer lo que quieren Obviamente que no voy a poner en presión a mis hijos pero ojalá Sí, ojalá Mira Si fuera de los 70 lo voy a acompañar a jugar a la pelota cuando tú tengas Cuando tú tengas 60 65 años y un mojón Ojalá Ojalá Sí Así que no Ojalá sea Oye Leo Muy entretenido conversar contigo Qué bueno Igual Saber de ti Igual Gracias por la invitación No, verte tan tranquilo da gusto Porque DJ Mendes es distinto a Leo Mendes DJ Mendes se sube a ver el escenario y deja la pata Sí Ese otro DJ Es muy entretenido que es Me encanta Me encanta Pero ahora ya como uno quiere aprender a diferenciar y tomarse la vida con más tranquilidad no querer todo para ir como te decía El disco demoró dos años pero va a ser preciso lo que tiene que demorarse Me quiere meter una cosa ¿Te llevan a matrimonio? ¿Este verano? ¿De fiestas de matrimonio? Sí No, hoy estoy invitado a unos cototos unos más faranduleros que otros más privados etcétera tengo de todo y a mí me encanta porque ahora puedo cachar el carrete Y llegué tú y tu DJ Y él claro abrí el escenario No hay más No, no, no No, yo hago todo No tiene que llegar una micro No, yo hago todo Yo hago todo Canto los coros Rapeo los versos Hago todo Me gusta echar la talla Invito al público a ríe el escenario Lo pasamos súper bien Me imagino El show está súper redondito Me imagino Yo los mejores recuerdos que tengo de grandes compañeras cuando iba Méndez porque de verdad Lo pasábamos bien Lo pasábamos bien Muy, muy, muy Bueno, nunca lo pasé muy mal vos tampoco pero No, me imagino Pero era un buen día cuando iba ahí Ah, gracias Eran como los años nuevos Bueno, así llegamos al final de otro Morandé TV Con puros amigos La verdad que es increíble esto Hay invitados a hartos amigos me imagino Uno dice ¿Tenía amigos? No, amigos no tengo pero cuando llegáis para acá te dais cuenta Sí, claro Quería amigos en el sentido que si necesitas de un amigo lo tenés Obvio, obvio Entiendo perfectamente Y qué rico volver a verte aquí que te veo que seguí activo como siempre Sí, igual No parás Eso es un referente eso es una para mí me da como me queda mucho todavía Así que Mucho Por lo menos 21 más ¿Viste? Estamos Estamos ready Muchas gracias y que les vaya súper bien Chao Adiós Buenamente Buenamente Buenamente